Instituciones educativas y financieras, si a ustedes les interesa el tema de invertir, educarse para invertir, pues la Bolsa Mexicana de Valores está haciendo en conjunto con a través de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores y otros organismos como PIP Trade, se unieron para comenzar una iniciativa que pueda apoyar a estudiantes y a públicos en general a entender los mercados de valores. Es un lanzamiento de un curso que se llama inducción a los instrumentos financieros sin costo alguno, gratuito. Entonces, para aprender de estos instrumentos disponibles es por lo que se está abriendo esta iniciativa. Todos los instrumentos que hay en el mercado, bueno, aquí lo van a poder ver, aprender. Los invito a que se metan a la página de Grupo Bolsa Mexicana de Valores y ahí habrá mucha más información.